Algo que también teníamos ganas de ver, que eran las historias, los vivos que podían generar los jugadores. Después en un momento se bloquearon las señales de todos y esto mermó. Pero bueno, hubo videos, este es de Angelito Correa, historias de Instagram. Hay un par de fotos, Pato, que quedarán para la costelidad. Está claro que son extraordinarias. Y muchos jugadores que no se pusieron protectores. No, Papu subió una historia anoche cuando estabas al aire pidiendo aloe vera. No, tremendo como estaba. Una locura. Mira, esto fue lo que nos empezaba a mostrar cómo iba a ser el andar del micro. Este es Rodri de Pol, todavía en el predio, cuando estaban por salir, ya con todo bien preparado, bien armado. Los vasos, el hielo, las bebidas. Mucha hidratación, mucho hielo, bombo, redoblante. Gorrito piruso, claro, pero después se lo sacaron para que los puedan ver. Claro. Eso es un gesto de los jugadores. Eso también es un gesto. Se sacaron los anteojos, el gorro, para que los jugadores lo puedan reconocer bien. Exacto. El cafecito. El cafecito, claro, café con leche. Eso me parece que es una limonada. Bueno, la historia empezaba así. Tranquilo. Ahí están adentro del pedido. Que fueron cambiando. Claro, esto es adentro del pedido cuando estaban empezando a salir. Acá ya es cuando hicieron el rulo y ya se embarcaban en lo que iba a ser el único asfalto que casi iban a conocer, el de la Riccieri. Sí. Porque no pudieron salir de ahí. Acá daba la sensación de que a paso, casi lento y cansino, el micro iba a poder avanzar. Estos fueron los privilegiados en serio. Los que tuvieron a los jugadores más cerca, más tiempo, que los pudieron ver. Sí, muchos de ellos fueron a pasar la noche para tener ese lugar de privilegio. Y hasta Pato, bueno, nosotros estábamos en vivo ayer. Pudieron tener algún ida y vuelta porque algún grito, vimos que algún futbolista ante ese grito se daba vuelta, saludaba. Cantaron. Cantaron, te devolvía un gesto. Bueno, eso seguramente no se lo olvidarán jamás. Nico Tamendi también suele. Sí, tiene muchas condiciones para ser un gran Instagrammer. Sí, claro. Y TikToker. Estábamos esperando el vivo de Nico Tamendi. Después se complicó la historia, ustedes saben. Pero esto también es una manera, Pato, de empezar a terminar con el juicio aprobado de la locura que subió ayer. Porque los jugadores subieron este tipo de historias, le agradecieron a la gente, agradecieron el poder compartir su momento. Porque los jugadores estaban viendo su momento. Campeones del mundo. Quedarán en la historia enorme del fútbol mundial, del fútbol argentino. Y estaban celebrando con su público. Es para ellos algo que también va a ser inolvidable. Y cuando pasen los años, cuando recorran la calle, sus pueblos, su lugar de origen, o no, o en algún lugar del mundo que se crucen con un argentino, siempre estará esa sonrisa de campeón del mundo. Claro. El reconocimiento. Esto es para toda la vida. Bueno, creo que De Paul lo puso en uno de sus posteos, es buscar la gloria. No buscar el dinero o el triunfo pasajero. Totalmente. Es buscar la gloria. Y así como nosotros reconocemos a los campeones del 78 y del 86, se han metido en la mesa de los grandes y para siempre. Allá están ellos también y estarán. Y seguramente ayer, con todo lo que vivieron en carne propia, quizá habrán empezado a caer. Ayer, por ahí, ante esta locura, habrá sido el momento de empezar realmente a ver lo que lograron, a ver lo que hicieron. De a poco... Están en un lugar ya de ídolos eterno. Sí, 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 de a poco yo, cuando empiezan a revisar todas estas imágenes, mientras posteaban estos videos, mientras se llevan estas imágenes también en la cabeza, en su memoria, en el recuerdo, y en la vuelta del helicóptero, para mí es como que ahí ya habrán dicho... Pero, no, esto fue mucho más grosso de lo que nosotros pensábamos. Totalmente, porque... A ver, ¿quién pensaba que... Angelito y María, en imagen en la historia de Nico también? Yo no creo que él, cuando llegó anoche tarde, se iba a imaginar esta locura y que después se iba a terminar el fetejo suyo en helicóptero. No, no. Es... O sea... De cuento. Parafraseando a Ariel Senozaín, el guionista macabro de la final. Sí. Y este es un guionista, no sé, un loco, no sé, un cuento, Fontana Rosa. Sí, eh. Terminar un fetejo... Fontana Rosa. Claro. En helicóptero, a metros de altura, ver la ciudad, grabar una historia desde las alturas, bajar, subir... Bueno, la verdad que este país es una locura cuando se dan este tipo de... Che, ¿cuántos contenidos? Claro. Y bueno, los contenidos empezaron a surgir después. Está buenísimo verlo todo junto, porque a veces vos lo vas mirando en el momento y te pasa largo, pero verlo así todo junto de todos los jugadores es fantástico. Ahí están llegando al peaje. Sí, exacto. Habiendo pasado el mercado central... ¡Qué barro! ¡Qué señal! ¿Qué es eso? Es una marea. Claro, esto yo no lo vi particularmente, porque desde el micro obviamente no veíamos nada. Teníamos... En algún momento se perdió el micro, claro. Teníamos algún drone. Los canales de televisión no podían. El drone agarró un poco de señal, pero... Mirá lo que es esto. Bueno, ahora de Leo Paredes. Sí. Qué locura, ¿no? El capitán con la copa detrás. El Beckham argentino, el Papu Gómez, que también sube su contenido. Uno de los que la pasó mal por el sol. Sí, claro. Descidió a Loebera la noche. No, fue una cosa... Bueno, obviamente con la globalización y hoy los medios y las redes sociales, Pato traspasó cualquier frontera mundial. Esto es una locura.